Quiero volar con las estrellas, con un beso, un beso tuyo Y sentir que me elevo sin despegarme de ti Eres dichosa, tan graciosa, la princesa más hermosa Y que sepas que eres muy especial para mí Nadaré los siete mares con tal de llegar hacia ti Haría todo eso por verte feliz Y dime que estoy loco pero pienso así Quiero luchar contra villanos defendiéndote del mar Como la di con una alfombra en el mar pasearte y así Tenerte cerca en ti, confiar solos tú y yo y nadie más Quiero tenerte conmigo una eternidad Haría todo eso por verte feliz Y dime que estoy loco pero pienso así Haría todo eso por verte feliz Y dime que estoy loco pero pienso así Y dime que estoy loco pero pienso así Y dime que estoy loco pero pienso así Y dime que estoy loco bardziej Y un beso precib Hilfe Y dime que estoy loco 제대로 Y dime que estoy loco info Y dime que estoy de acuerdo Y dime que estoy de acuerdo ¡Praya dran vacío! Irrota loco